Hola a todos, hoy vamos a hacer esta mascarilla o cubrebocas casera de Papercraft Tenéis el link para descargar esta plantilla gratuita en la descripción del vídeo y en mi blog Una vez impresa en cartulina, lo que vamos a hacer es recortarla Y después con un punzón y una regla marcaremos todas las líneas que tiene para poder doblar mejor El agujero que tiene lo vamos a cubrir con un filtro Podéis utilizar lo que queráis o lo que tengáis en casa, nosotros hemos elegido tejido no textil de una bolsa que hemos reciclado Para pegar las dos solapas que tiene, utilizaremos un pegamento para papel o cola blanca Ya solo nos queda colocarle unas gomas para poder sujetarlo Si no tenéis gomas, también podéis utilizar cuerda o hilo, lana, lo que tengáis Las solapas externas podéis pegarlas hacia adentro para que se quede más fija la cuerda O las podéis cortar o dejarlas como están Y así ya están listas estas mascarillas o cubrebocas que podéis empezar a utilizar Podéis personalizarlas como más os gusten Así que espero que el vídeo os haya gustado No olvidéis suscribiros, darle like, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales